Arrancás vos, dale. Primera pelota tiene que quedar, ¿eh? ¡Vamos! ¡Ah! ¡No! Va el turco. Turco. ¡Vamos! A ver, a ver. ¡Kirpicocho! ¡Ahí va! ¡No! Va Drago. Va Drago. ¡Vamos! El primero que la deja... ¡Vamos! Se ríe. ¿Cómo los carga? ¡Es horrible! A ver. Va el turco. Ahí va. ¡Ah! Vos sos hermoso, ¿eh? ¿Qué querés? No, no. Pará, pará. No pegó. ¿No pegó qué? No pasó ni esto. Y bueno, no importa. No pegó de lo malo que sos. Eso no lo explicaste, por ahí. Eso no lo explicaste, me dijo. Mirá si va a haber que explicar eso. Y no, claro. ¿Cómo? ¡Dale! No podés toquetearlo. ¡Vamos! ¡Bien, Drago! A ver, a ver, a ver. ¡Que se quede, que se quede, que se quede! ¡Sí, señor! Que se quede, que se quede, que se quede, momento, momento. A ver la presión que te metí. ¿No? ¡Oy, oy, oy! ¡Pera, pera, 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 pera! Hermoso. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tranquilo, tranquilo, que ahí está preparado. ¡Ay, ay, ay! Está preparado para que no. ¡Bien! ¡Excelente! ¡Muy bien! A ver, el Turco García Tiene que picar en el escalón Y quedar ahí arriba Turco, pará, Turco Es la última posibilidad que tenés Hasta el momento se está llevando El punto Hernández Esperá, vamos a hacer una cosa No, 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 pero porque nos vamos al corte Y definís o ahora ¿Sos muy nerviosos? ¿Sos muy ansiosos? Yo quería definir con esta No, no, pero este es el juego Mirá el Turco Mirá está el chocho que hizo Me hace cabecita y te mira como diciendo Vos no lo hacés ni en dos años Eso, me hacés No, nos vamos al corte y ya volvamos Y ahí estamos de vuelta El Turco que quiere finir Así a cabecita, todo es más nervioso, te digo ¿Convivir con el Turco? Sí ¿Sabés lo que debe ser, no? Sí, sí Es el típico que grita Poneme el calefón en tres ¿Viste esa gente que vivís? Claro En tres ¿Eh? En cuatro En tres Está frío Lo pasa de mi viejo nunca quería Decía en cuatro no lo usen En tres Obvio, yo cuando no me veía fin al Orbeez Mi viejo de Fiorito en piloto me hacía peñar ¿En piloto? No, en piloto te moría en frío Claro No, está bien, pero no digas eso porque no te lo deberías pasar No O es injusto No, soy justo porque lo digo Es la táctica Soy justo Sería injusto si no lo diría ¿Cómo? Sería injusto si no lo diría A ver, poné la red, dale A ver, a ver, a ver A ver, mirá Drago Ahí va Pica Mirá Qué bien, eh Eso que estamos viendo como va, ajá, ajá Lebron James Claro Muy bien Muy sutil, eh Ya lo vi Preparado ¿Cómo, turco? Ya lo vi ¿Ya lo viste? Acá es Preparado, ¿listo? Vamos, eh Cuando vos quieras A ver ¡Ay! ¿Qué hay si estuiste re lejos? ¿Qué hay? ¡Señoras, señores! ¡Es Hernán Drago! ¡Oh! ¡Se lleva el punto! ¡Mirá, ahí va! ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Miren qué bien! Muy bien Me pegaba, no podía, el turco García ¡Bravo! Y entonces el resto Es para Drago Muy bien, eh Excelente ¡Esta!